Hoy la banda quiere que le toque huepa Todos dicen males, todos dicen males Con la banda arriba si quieres bucatero Con la banda arriba si quieres bucatero Vamos a bailar, vamos a gozar Puro bucatero, llena a multimar Y vamos a ver lo bonito, queremos a los niños en la tarima Rájense a su niño, a su chamaco porque le vamos a dar su playera Así que los niños, a la cabina y a la tarima por favor Todos los niños a la cabina, solamente niños Que se me suban del escenario Viene el sabor, todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar Puro bucatero, llena a multimar Con la banda arriba, vamos a gritar Hue, pam, hue, pam Viene, sale, viene, viene para los huesos Viene el veinticuatro, su amor La doga, se presta, la doble, F, el capo Organización Agen, listos, final, cansables Viene Échame al lleguito, poponcito Échame al lleguito Todos los niños a la cabina Con la banda arriba, vamos a bailar Con la banda arriba, vamos a gozar Y que se motiven los pequeños, sale Con la banda arriba, si eres un campero Con la banda arriba, si eres un campero Todos mis carnales, todos mis carnales Sale, sale, viene Y que se llena la tarima de chamacos Sale todos los niños Viene, vamos a bailar Súbele, papá Súbele, papá Viene, viene Casanovas Julián El Cato El Dani El Chavo El Daman El Danfis El Huevo Viene para el famoso El Tony Con la banda mancatera Súbele Llegó mi niño El famoso boicano Todos los amantes jureves Sí, señor Reconsigo Puebla Con la famosa canela Tiene que sabor Manitos deliciosos Malditos deliciosos Viene para Godan El Johnny Totan La banda mancatera Caballo El Mini El Coyo El Tafas Viene el Bonoban Sale para el Kevin La Punga Marcel El Lucan El Taquen Padito Michelle El Oscar El Johnny El Niquel Viene Viene El Ryan El Chuchun Capitán Sale Mira que bonito Entre el metro Chimbombín Papalota Nazcala De los dos cafeteros La Malina La Pazanza A llamarla contigo Al El Mino Y que se motive la banda Todos mis carnales Todos mis carnales Manos arriba Vanas bailando Unos barcateros Viene motivando La jera de Rueva Vamos abrazando Motívate 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 Salen Vienen Salen Vienen Ahora Cumbia Y que se motive la pisioniza Con la mano arriba Si quieren Un cantero Con la mano arriba Si quieren Un cantero Viene pa' dieguito Sale pa' dieguito Viene pa' dieguito Se mueve Y viene Sale Cumbia Mira que bonito Buen yalcanzable Con Luque y Puebla Isla Siala Viene Y con Pa' on En el coro Pocas Mueve La chela Chelita Se ve gallecito Se ve gallecito Sale Manhattan Llego Lauri Que se la comachan Viene Para La gurí Su amor La cari Danito Manchatero Y la pequeña Gana Guapa Manhattan Cumbia Papá Sonido Manhattan Suena bonito Señor Que se para el cielo Unos Peñejeros Unos Andres Contigo Otra De Sale Pocas Pocas de cumbia Que bonito Cumbia 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 Que le Suena Mi compadre Mi compadre Es un niño Aquí Llegó la banda Inalcanzable En ese sencillo Sin celebros Es gato De mamá Unos Testernacos Nelto Dos hijos Trece Una caneta La tena Chelita El famoso Marilla El chiqui El chango El ojo El sebe El huevo El teo Marilla Viene para José Tamar Gallico Luchador Viene para Ninos Tapanas Bonitas Huevos Zapabrillo Tenas Instructores Inalcanzable Latas Calagrimas Viene Cumbia 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 Que bonito El famoso Total Todos los Bancoi Todos los Bancoi Nacimos De febrero Sí Señor Cumbia 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 Todos los Cholos Guapa Y Aguapo Presente Viene para El bollón Coco Pelones El calón Chicos Me desmarren Viene Peñade Viene Caballeros Crissing El loco Forever El hacer De Naim Puros Acatanes Sorrecen El portan Juanita Unión C Viene para Alper Organización Toma Dacas Ahora Pequeña Nachola Cholita Viva El sabor Soni Vero Hermosa Y Se ve Lo primero Suave Súbale Y que se Motiven Mis niños Con la mano Arriba Uno Bancatero Con la mano Arriba Uno Bancatero Manos Arriba Banda Bailando Uno Bancatero Viene Motivando La pena Mi papá Vamos Arrasando Motivate 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 Sale Cumbia 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 ¡Súbala, cabrónito! ¡Y agoniza, y agoniza! ¡Ahora! ¡Ay, cabrón! Sonido man. Crípete al ritmo de los barrios.